Bueno, muy buenas noches compañeros, es un placer. Muy buenas noches, dice hermano. Ay, ay, Joaquín y Llego. Aquí empezamos hace dos horas. Un abrazo, un abrazo. Cristian, esta anécdota es excelente. Me la ha recordado un amigo, me llamó un amigo y me decía, ¿te acordás? Ajá. Entonces, tú sabes que uno la acomoda un poquito, pero pasó. Acomoda. Oiga. No, lógicamente, usted sabe que tiene sus partes difíciles y todo, pero la acomoda para que podamos disfrutarla. Para que no sea roja. Exactamente, porque hay que darle un poquito a lo rojo. No, bueno, es que mi último torneo, me llama Roja Flores. No es un lugar allá. Un proyecto serio. Y sabe que yo tengo un cariño, un abrazo para papi allá, mi tata. Y me dice, necesito un delantero. Tengo un equipito guerrillero. Necesito sacarlo de los últimos lugares, en Dinafa. Porque van a ser la cancha sintética. Que, por cierto, una de las mejores canchas sintétricas la tiene Sagrada Familia. Lindísima, espectacular, Camerinos Neos, todo bien. Bueno, eso fue el proyecto. El fin de todo era eso. Entonces llegamos y me dice, Roja Flores, ¿cuál equipo es, Roja? Y me dice, bueno, hay que ir a jugar a Sagrada Familia. Salí de Cienedita. Pasamos por la 15 de septiembre y terminó en un liomose. Y me dice, Roja, era mi final de mi carrera. Vamos a jugar a Sagrada Familia. Bueno, ahí está bien. Mientras Corso ya en el estadio, nos tocó jugar en Moreno Cartín, Barrio Cuba. Y la idea era esa. Fue el año que sube Municipal Santana. Estaba en el mismo grupo de nosotros. Y cuando yo llego, bueno, ¿cómo es el equipo? Y dice, bueno, perdió 4 a 0. Y yo, ¿cómo? ¿Y qué posición está en último del grupo? Era como 9. Y ya, bueno, ya empecemos. Y Roja refuerza ahí con un par de compañeros. Pero usted sabe que los que nos criamos en un barrio guerrillero, la mentalidad guerrillera, entiende, queda pendiente. Entonces, total, ganamos 9 partidos. Un espectáculo el equipo. Y la afición empieza, entiende, la afición era brava. Estamos hablando de una afición, güey. Por favor, hasta dos veces a Roja y a mí nos querían pegar. Imagínese. Una afición brava, güey. Ya imagínese. Sagrada Familia. Entonces tenemos un patrocinador que nos da un bus elegante. Ya estamos a semifinales y nos tengo que ir a Siquirres. Yo, por mi ubicación, le digo, bueno, yo espero el bus de la República a los 150 metros ahí. Porque ya vamos en la pista. ¿Para qué voy a tener que bajar a Sagrada? Y yo lo espero. La hora era a las 9. 9 en punto. Ya como a las 10 y 15 y nos viene el bus. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y jugaban a la una. Sí, el partido era a las 2. Y yo llamo a todos, ¿qué está pasando? Y casi nadie me contesta. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo digo, ¿y cuándo ya viene el bus? Y donde viene el bus, estaban así. Cristian, apenas entro al bus. Y yo digo, bueno, buenas. ¿Cómo están, caballeros? Y estaban todos así, va. Otro masajeándole el pie. Otro masajeándole el codo. Digo, profesor, ¿de que duran hora y media? Tarde. Y llegan todos lesionados. Vamos para una semifinal. ¿Qué pasa? Era que el chofer del bus, de esos buses que son bajitos, iba hablando aquí por el celular y donde baja el bus, ahí por, por, ya por el limbo ya, para salir a la pista, donde baja el bus y hace el alto, se le ocurre a un amponcillo en la calle robarle el celular al chofer del bus. Desagrada. Se bajaron todos. A los 500 metros lo agarraron. Lo metieron contra un parqueo. Le quitaron el teléfono del chofer. Dos mas que andaba y se perdió un carro del parqueo. A la mierda de la semifinal, todos lesionados. El lateral izquierdo no puede ni moverse. El sentar con la mano así va. Dios mío, ¿qué está pasando? Y el carro no aparece. ¿Cómo usted va a saltar algún desagrado? ¿Dónde? Le roban el teléfono y dice el chofer, me robaron. ¡Ábre la puerta! Pablo Quesada, él era nuestro portero. Él iba de último, porque era el más pesado del gol. Iba de último y ya le habían dado y cuando le habían dado se tiró así en aire con cojo especial. ¿Qué pasó con el carro? ¿Se hace cochera? ¿No apareció? Aparentemente se vendió un pedazo. ¿Cómo usted va a saltar algún desagrado? ¿Cómo usted va a saltar algún desagrado? ¿Y era un saizki? Y le digo yo a Roger, porque yo iba adelante, ¿verdad? Yo iba adelante y le digo, Roger, ¿pero qué pasó? Me dice, es imposible controlar a esta muchacha. ¡ Slackar! ¡Woo�! ¡Wooem! ! !